Jorge Ramos y Bernie Sanders se volvieron tendencia en Twitter cuando el demócrata estadounidense atajó al periodista sobre si había habido un golpe de estado en Bolivia. Esto durante el programa Real América que se transmitió el sábado 16 de noviembre. Ramos cuestionó a Sanders sobre el tuit que este escribió, en donde pensaba que lo que ocurrió en Bolivia era un golpe de estado militar. Pero por otro lado, el periodista afirmó que la gente ha opinado que Evo Morales llevaba 14 años en el poder y podía convertirse en un dictador. A lo que Sanders se limitó a responder que Morales había hecho un gran trabajo como presidente, disminuyendo la pobreza y dándole voz a las comunidades indígenas. Además, en su respuesta, Sanders separó el periodo que llevaba Morales en el poder y finalizó. Al final del día fueron los militares quienes intervinieron en el proceso y le pidieron que se fuera. Cuando los militares intervienen, desde mi punto de vista, se llama golpe de estado. ¡Gracias! ¡Gracias!